¡Aquí a Raimundo Ortega lo dejaron tirao! Como efecto de los golpes camina cachondeao Antes roncaba de guapo pero ahora mismo está Recogiendo galletazos por todita la ciudad y camina de lao papá Como que te cachondea vagabundo, como que te cachondea Como que te cachondea vagabundo, como que te cachondea Como que te cachondea ves, como que te vas de lao Esta loca para mío, cuida aunque tú eres un bacalao pero salao Como que te cachondea vagabundo, como que te cachondea Como que te cachondea vagabundo, como que te cachondea La rumba buena te llama y no la puedes gozar La medida que han gastado, la rodilla de bailar y camina de lao mamá One more time El baba junto Dice así ¿Quién la cobra? Directamente desde Jalapa, Veracruz Paco Marín Baila los bababundo Baila los bababundo Como que te cachondea vagabundo, como que te cachondea Como que te cachondea vagabundo, como que te cachondea Al son de la rumba Como que te cachondea vagabundo, como que te cachondea La rumba buena te llama y no caminas en lao Viva vagabundo Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.